Muchas gracias, Iñaki. Seguimos en esta sesión de Procesos 4.0 con la siguiente ponencia que correrá a cargo de Eduardo Novoa, que es director comercial de LKS Next. En este caso, la ponencia se centrará en la telegestión de activos de campo, con el detalle sobre un caso práctico de solución que integra la captura y explotación de datos desde diferentes entornos y ubicaciones. Eduardo. Hola, buenas tardes, Arachateón. Como no podía ser de otra manera, y han hecho mis predecesores, pues agradecer a la organización, poner a disposición de toda la industria y todos los que estamos aquí este punto de encuentro tan útil para avanzar más rápidamente en la senda esta del 4.0. Bueno, yo vengo de LKS, LKS Next, y si alguien no nos conoce, somos una empresa de servicios profesionales integrados en la corporación Mondragón. Decimos que nuestra vocación es ayudar a las empresas a ser más competitivas, a mejorar su competitividad, utilizando la tecnología como palanca para ello, pero con un enfoque global, partiendo de la estrategia de negocio, teniendo en cuenta los procesos, teniendo en cuenta las personas, como no, los aspectos legales, los aspectos económicos, que a veces se nos olvidan, las inversiones que tenemos que hacer para poner en marcha todo esto, y cualquier aspecto tecnológico, incluida la ciberseguridad. Como podemos ver, al lado del logo de LKS hay otro logo, es el logo de Ikerland, porque además de hablar de la experiencia de telegestión de activos en campo, queremos compartir una historia de colaboración y de establecimiento de equipos multidisciplinares para llevar a cabo un proyecto de la mano de nuestro cliente principal, que ha sido Danfoss, y que es el principal protagonista de esta historia. Ikerland es un centro tecnológico también integrado en la Corporación Mondragón, con más de 300 profesionales e investigadores especializados en electrónica, electrónica de potencia, y en general en fabricación avanzada y las tecnologías que habilitan estas posibilidades. Bien, pues vamos a meternos en harina, empezando un poco por el contexto y los retos del problema que vamos a compartir. Básicamente, el protagonista de esta historia, como decía, es la empresa Danfoss. Danfoss es una multinacional de origen danés, con más de 27.000 empleados a día de hoy, con clientes en más de 100 países, y que desde sus orígenes se dedica al desarrollo de tecnología fundamentalmente en diferentes campos, pero fundamentalmente en los ámbitos de eficiencia energética, de control robótico y de máquinas en movilidad en general. Danfoss, algún otro dato, el año 2018, Danfoss adquirió el negocio de telecontrol de la empresa Icusi, conocida porque es una empresa de reputado prestigio aquí en Euskadi, y lo cual significó una apuesta decidida en impulsar sus negocios de sistemas de control remoto. Control remoto aplicado a diferentes sectores, como podemos ver aquí, al sector de elevación industrial, al sector de grúas para la construcción, al sector de vehículos industriales, aplicaciones agrícolas, marítimas, y aplicaciones especiales en campos tan diversos como ambientes explosivos, o ayudar a los bomberos que han luchado contra el fuego en la última catástrofe de la Catedral de Notre-Dame de París, utilizaban telemandos o sistemas de telegestión de Danfoss. Por dar alguna pincelada más, el dispositivo que Danfoss proporciona es un aparato como este, una imagen vale más que mil palabras, esto es un telemando, un telemando que puede tener diferentes configuraciones, pero básicamente es un sistema con una botonera y unos sistemas de control que permiten mandar órdenes a una máquina en general, una máquina industrial, y en este caso, en el ejemplo que vamos a compartir, pues un ejemplo, en el caso plástico que vamos a compartir, a una grúa. El telemando puede tener diferentes configuraciones y disposiciones, algunos se hacen a medida porque están integrados dentro del propio dispositivo, desde la propia máquina, la propia grúa, y para aplicaciones de diferente tipo, desde grúas torre, grúas móviles, máquinas de piedra, máquinas cinturadoras, o desde el brazo, controlar el brazo de un camión recolector. Por tanto, son dispositivos que tienen un alto grado de personalización. Bien, seguimos un poco entrando en contexto. Para entender el valor aportado por esta solución de telegestión y monitorización de activos, en este caso una grúa, es importante entender la cadena de valor. En la cadena de valor está, como actor inicial y principal, nuestro cliente, Danfoss, que es el fabricante de este sistema de control, o telemando, pero aparecen otros agentes en la cadena a los que hay que tener en consideración. Está el distribuidor o integrador, que es, en este caso, a modo de ejemplo, un fabricante de grúas en el cual se integra el telemando de Danfoss. Tienen diferentes perfiles, podemos hablar de grandes empresas o incluso empresas más pequeñas, o incluso ingenierías o OEMs. Luego está el usuario final, que son empresas también de diferentes perfiles, pequeñas, medianas y grandes. Pensemos en un Arcelor o en un Airbus que utiliza la grúa para mover mercancías dentro de sus plantas. Y luego hay un tercer actor, o cuarto actor, si contamos también al fabricante Danfoss, que son los operadores de mantenimiento, que dan servicios de mantenimiento, bien sobre toda la flota de grúas de un usuario final, o bien vinculados a un fabricante en concreto. Pues bien, en el diseño de la solución, desde nuestra perspectiva, y es una de las experiencias o lecciones que nos gustaría compartir, hay que tener en cuenta los intereses y el contexto de uso de cada uno de los elementos de esta cadena de valor. Pero además de la cadena de valor del negocio, hay que tener en cuenta los agentes que participan en este servicio dentro de las propias fronteras de Danfoss. Está el departamento de I+.D., que son los encargados del diseño y la concepción y el desarrollo del producto, pero a su vez también son los encargados de recoger aquellos errores más y ayudar a resolver aquellos errores más críticos y más raros que los técnicos de mantenimiento no pueden resolver. Están las jefaturas de productos, que son los que tienen la visión de hacia dónde tiene que ir el producto y son los que se encargan de las políticas de evolución, de licenciamiento, etc., de la puesta en producción. Está la oficina técnica, que se encarga de toda la parte de industrialización y puesta en marcha, en este caso, del sistema de control. La configuración ad hoc para cada tipo de aplicación a la cual va dirigida. Y, por último, en toda esta cadena está el propio servicio de soporte y mantenimiento, que se encarga de gestionar el ciclo de vida o participar en la gestión del ciclo de vida de la resolución de las incidencias que ocurren durante la operación de ese servicio. Una vez entendido un poco el contexto de uso de esta solución, pues vamos a hablar de los retos. Son retos que afectan a todos los agentes de la cadena. Hay un reto común y principal y es el reto de mejorar la disponibilidad y la calidad del servicio. Ese reto en sí mismo lleva asociado una serie de beneficios intrínsecos. Por una parte, la reducción de costes de mantenimiento. Por otra parte, el aumento de la productividad. Es decir, lo que necesitamos es que el dispositivo y la grúa en la cual está operando ese dispositivo esté en operación durante el mayor tiempo posible y las condiciones más óptimas posibles. Tercero, un beneficio importante sobre todo para Danfoss es obtener conocimiento de primera mano y en tiempo real del uso que se está haciendo de su producto y servicio en campo para mejorar el diseño del mismo y evitar que sea más resiliente a errores. Y en definitiva, que el cliente final de esa grúa en la cual está integrada el telemando o el sistema de control esté más satisfecho, no tenga paradas de las máquinas y por tanto saque el mayor partido a ese activo. Bueno, hasta aquí un poco el problema, el contexto, cómo podemos o cómo hemos ayudado nosotros junto con nuestros compañeros de Ikerland y de la mano de Danfoss a contribuir a mejorar y a alcanzar este reto. Pues diseñando y construyendo lo que llamamos el sistema de información y telecontrol que nos permite, sistema de información y telecontrol que nos permite de alguna forma disponer el tiempo real de lo que está sucediendo con la operación de todo el parque de grúas que en este caso están distribuidas por todo el mundo. Ese sistema de monitorización y control pues de alguna forma está basada, se soporta en este digamos flujo de cadena conectada. Esta cadena conectada a la que le añadimos una capa digital es la cadena física tradicional de siempre y añadimos una capa digital precisamente para poder recoger y extraer el valor de esos datos que luego me van a permitir realizar las acciones de telemantenimiento y gestión. El circuito empezaría con un operador que a través de la botonera del telemando emite órdenes a la grúa órdenes de subir y bajar el gancho de movimiento izquierda-derecha o de desplazamiento esas órdenes son recepcionadas por un receptor que está anexado o integrado en la propia grúa que además de enviar la orden a la grúa que era lo que hacía tradicionalmente recoge esos datos y lo envía a través en este caso de una conectividad 3G pero podría ser otro tipo de conectividad a la nube de tal forma que una vez que los datos están disponibles en la nube un operador de asistencia técnica que puede estar en la otra parte del mundo pues está viendo lo que está sucediendo en cada uno de los grúas que están operando en campo bueno pues esto es un poco la base de la la base de la solución a la hora de diseñar esta solución lo que hemos tenido presente es la necesidad imperiosa de aportar valor a todos los elementos de la cadena a modo de ejemplo pues el usuario final tiene que percibir que con esta solución el tiempo de vida útil tiene que ser capaz de estimar el tiempo de vida útil de los componentes más críticos como decíamos decía el compañero anteriormente anticipar posibles fallos el usuario final tiene que ser capaz de ver o puede ver de forma automática y programada informes del estado actual e histórico de la grúa o incluso en algunos casos cuando tienen la capacidad y son bueno tienen ingenieros formados para ello incluso pueden hacer actuaciones de mantenimiento sobre la grúa luego están los distribuidores que en algunos casos lo que tienen es un modelo de negocio donde las grúas están alquiladas y les interesa ver en qué lugar está en cada momento cada grúa y geolocalizarlo y saber qué operaciones está realizando los servicios de mantenimiento bueno ya hemos incidido en ellos básicamente monitorizar hacer intervenciones y todo ello de forma remota y el propio fabricante Danfoss pues poder tener conocimiento exactamente del uso que se está haciendo de su producto integrado en la grúa para hacer testing hacer mejora de producto y en definitiva darle mayor servicio o mejor servicio al cliente bueno y toda esta cadena conectada está soportada en una plataforma que es la plataforma para la digitalización industrial IkerlanConnect de la cual bueno pues en el stand que tenemos se pueden ver algunos otros casos de uso y algunos otros demostradores básicamente esta plataforma y por no entretenerme mucho en ello tiene tres grandes señas de identidad que es lo que pretendíamos para dar respuesta a todos estos agentes de la cadena una es completa es decir incluye todos los elementos necesarios para extraer valor del dato es decir desde desde el sensor la lógica embebida la conectividad toda la capa de IoT la capa de Big Data y toda la capa de analítica completa segundo es personalizada es decir nos permite extraer diferentes variables para aportar diferentes servicios a cada uno de los elementos de la cadena y tercero está gestionada una vez que ya esto está en explotación y tenemos todos los bueno el modelo de negocio funcionando con este con este sistema es necesario que la plataforma todos los elementos de la plataforma estén monitorizados y garantizando que están a pleno rendimiento y sobre todo que están también adaptados de forma continua a las necesidades del negocio había dicho tres pero hay una una cuarta y es que tiene que que estar desarrollada en colaboración o tiene que estar evolucionando en colaboración con el cliente en este caso con Danfoss que es el que conoce muy bien cuáles son sus indicadores clave de negocio y el que conoce también muy bien bueno pues de hecho en este caso ha añadido sensores y lógica a su propio producto al telemando para a partir de ahí obtener más valor en los servicios que se da a través del centro de monitorización bueno desde el punto de vista tecnológico aunque no quiero meterme demasiado en este tema nos estamos soportando toda la parte de arquitectura de Big Data nos estamos soportando esta solución está implementada en servicios de Amazon Web Services ¿por qué? porque entendemos que una solución de este tipo tiene que cubrir tres tiene que cubrir un equilibrio entre tres parámetros importantes por una parte el rendimiento es decir tiene que tener un tiempo de respuesta adecuado a las necesidades ¿no? segundo la escalabilidad tiene que dar respuesta a un volumen potencial de dispositivos que puede crecer de forma bueno de forma rápida en función de variables que no está controlando el propio Danfoss y tercero hay que tener en cuenta un parámetro muy importante como decía al inicio que son los costes en función de los servicios que utilicemos y el para qué los utilicemos de los que nos pone a disposición Amazon los costes en determinados momentos ante determinados contextos de picos de uso se pueden disparar ¿no? entonces el diseño debe tener en cuenta estos tres estos tres aspectos para buscar un equilibrio entre todos ellos y fundamentalmente bueno básicamente con estos servicios de Amazon Web Services lo que hacemos es implementar todas las capas del procesado del dato desde la ingesta del dato con Amazon IoT que nos permite identificar unívocamente cada uno de los dispositivos nos permite recoger de forma segura la información de cada dispositivo y básicamente nos da la puerta de entrada a toda la ingesta de información luego usamos servicios Lambda que nos permiten un procesado pues digamos concurrente de los mensajes MQTT que recibimos a través de la plataforma que se envían a diferentes sistemas de almacenamiento en función de su criticidad sistemas de base de datos no relacionales que son más caros para series temporales y sistemas más tradicionales como RDS o S3 para digamos almacenamiento de datos más históricos no me detengo en esta arquitectura porque el tiempo se nos va pasando la solución que finalmente con esta arquitectura hemos sido capaces de aportar con la ayuda de Danfoss es un panel de este tipo donde tiene un conjunto de servicios que podemos catalogar en tres grandes bloques servicios vinculados con la geolocalización saber en qué sitio y en qué condiciones de uso está cada grúa cada dispositivo en este momento con una función un poquito singular que se llama Geofence que nos permite definir un perímetro virtual a través del cual establecer alarmas cuando la grúa en ese caso se sale de ese perímetro otro conjunto de servicios que tienen que ver con la monitorización es decir conocer en tiempo real todo un conjunto de variables que Danfoss ha definido como importante la monitorización de la máquina en este caso es importante el módulo de notificaciones que nos permite establecer alarmas al usuario final le permite establecer las alarmas cuando suceden determinados criterios es decir por ejemplo cuando la grúa está subiendo un peso mayor de un parámetro extravecido o cuando se está desplazando fuera de unos límites o cuando un determinado elemento de la grúa ha superado el número de ciclos permitido y la tercera pata es la telegestión es decir el hecho de que pueda estar recibiendo en tiempo real y recibiendo alarmas de la utilización real del sistema pues me permite actuar de forma remota cuando surge algún incidente y bien para finalizar algunas conclusiones o lecciones aprendidas de esta experiencia fundamentalmente diría que dos desde el punto de vista de enfoque es importante concebir la solución con un enfoque integral y personalizado significa que para ello esto significa que es importante entender como he venido comentando a lo largo de la exposición los intereses y contexto de uso de todos los agentes de la cadena para no cometer algunos errores que desde el punto de vista tecnológico pueden ser lógicos pero desde el punto de vista luego operativo pueden establecer algunas dificultades de uso por tanto hay que analizar muy bien el proceso y entender desde el punto de vista de estrategia todos los intereses de los elementos de la cadena segundo hay que diseñar utilizando de la mejor forma posible todos los elementos y servicios que las por ejemplo las soluciones cloud nos ofrecen tercero hay que implementar y probar esa plataforma reutilizando componentes que ya existen no teniendo que desarrollar nuevos y por último hay que gestionar y extender este es el ciclo iterativo que nos permite bueno que conforme vamos poniendo en producción nuevos servicios el propio cliente va detectando nuevas oportunidades de mejora y otra conclusión otra lección tiene que ver más desde la vertiente tecnológica desde la vertiente tecnológica es importante que la solución esté concebida con estos tres elementos y un cuarto uno pensada en términos de interoperabilidad en este caso el sistema de telecontrol está integrado en una grúa tiene que relacionarse con otros aspectos y componentes tecnológicos que tiene la grúa segundo escalabilidad tiene que estar preparado son equipos conectados y preparados para dar respuesta a tasas de crecimiento altas sin capacidad de control por nuestra parte creo que me avisan de que tengo que acabar ¿verdad? y por otra parte la convergencia entre IT y OT todos estos datos que capturamos de nuestros sistemas en explotación tienen que estar conviviendo e integrándose en nuestros sistemas tradicionales en nuestros ERPs para tener una gestión integral del negocio y sin más con esto ya termino agradeciendo a todos los presentes confío que haya sido útil y amén a la exposición y sobre todo a Danfors por permitirnos aprender con ellos y compartir esta experiencia que puede ser de valor para otros que se encuentran en el mismo proceso gracias gracias